Señora Presidenta, permítame que diga que, y recordar a la Cámara, que el Presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate, y ha sido una hora cuarenta minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en una hora cuarenta minutos, Asimov explicó la historia, no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora Presidenta, porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, todo lo mismo, y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas. No ha habido ninguna referencia, por ejemplo, al tema de la lengua española. No ha habido referencias a la ley electoral que sobredimensiona a los nacionalistas y separatistas. No ha habido una referencia al Gobierno conciliador, que se aleje del Frankenstein y se aleje de los últimos episodios. O sedición y malversación tampoco han aparecido para nada. Etcétera, etcétera. Y corrupciones no digamos para nada tampoco. O sea que, cosas esenciales. Eso sí, han aparecido, lo que decía un amigo mío, las lecciones de cosas. Como venían en un papel preparado para el presidente, nos ha explicado que los bosques son muy buenos. Yo también lo tenía mucho más largo y lo recorté en el papel que usted ha leído, naturalmente. Que no sé quién encontró, porque el papel ese que decía Seneca, ¿a quién beneficia? Bueno, pues alguien dominando los sistemas técnicos, etcétera, encontró mi ponencia, por así decirlo, mi discurso, a finales del mes de febrero. Y por ahí anda. Y claro, hay cosas que ya no se corresponden con nada de lo que he dicho. Pienso sinceramente que esta sesión de moción de censura será útil. Será útil porque probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora, cuarenta minutos, oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe. Claro. Entonces, sinceramente. Y como realmente yo quería contribuir...